Estamos en el helipuerto de Televisa donde se está grabando precisamente el manual y en estos momentos está ocurriendo un fenómeno físico que se dice que se aproximan tormentas, frentes fríos, pero vamos a ver qué opina el elenco porque la verdad hay muchas opiniones encontradas, pero aquí está toda la gente tomando fotos precisamente a este fenómeno. El halo solar es un fenómeno natural que se produce cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de agua suspendidas en la atmósfera, pero descubramos juntos lo que piensan nuestros actores. Oye, Janet, ¿qué crees que es este fenómeno? Está cañón, se ve hermoso y yo creo que es un buen de energía acumulada del universo en este espacio y fíjate qué suertudos somos que estamos justamente abajo de eso. Fernando Bueno dice que se va a acabar el mundo, comparte ese serie. Pues definitivamente sí nos estamos acabando un poco nuestra capa de ozono, definitivamente, y creo que sí vienen muchísimos cambios naturales. ¿Qué crees que es ese fenómeno? Ah, es que me acaban de explicar, mi maestra me dijo, fíjense, a ver, ven. La maestra jurado. La maestra jurado me dijo que es una capa de hielo, ¿no? Y entonces por eso se ve así, como que refleja. Porque ya hay hasta varios memes, ¿no? Sí, ya hay unos memes padrísimos donde está Luis Miguel. Pues porque es el sol. O como tú así. De hecho creo que es mi energía, güey. ¿Será? Vamos a ver qué es lo que pasa. Me imagino que es de buena suerte para el manual en las grabaciones que lo tengamos acá abajo. Yo tengo la teoría y voy a sonar súper, súper, súper viajada así mal. Tengo la energía de que cuando... Tengo la energía. Tengo la teoría de que cuando hay estas cosas sí tienes que aprovechar como tomar energía y tomar cosas. A su hora le vamos a tomar algo. Es más, güey. Pero es por así todos abiertos. Bueno, vamos a continuar con más reacciones de lo que está pasando en este fenómeno natural. Ya va a llover cañón, ya. Así es que aguas. Estamos en camerinos. Creo que te agarré a medio pantalón. ¿Estás cambiando? Sí, ¿verdad? Siempre me agarras cambiando. Pues yo, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu opinión del fenómeno que está pasando en estos momentos? Yo creo que se viene un desastre natural muy importante en el mundo. ¿Tan así? No, no, no tengo idea. La verdad es muy bonito de ver. Es un muy bonito regalo de la naturaleza. Bueno, si pasa, le atinarás. Si pasa, me llegarán. A mí me haces a mi casa. Oye, bueno, por acá. Bárbara, ¿tú qué opinas del fenómeno que está pasando en estos momentos? Yo creo que se va a acabar el mundo. ¿También eres de la idea que se avecina algo terrible? Se avecina algo fuerte y si no, granizo, lluvia y truenos, ¿no? Aunque sea. El mínimo. Pero está padre, ¿no? A veces me gusta que pasen cosas raras. ¿O está mal? No, está bien. Es para, me imagino, que estemos despiertos y alertas y atentos. Exacto, y para cuidar el mundo, el agua, la luz. Entonces, esto es un indicador de que nos portamos muy mal. Es lo que piensa el elenco de lo que está sucediendo con el fenómeno. Gracias. Hola, mi nombre es Eliane Puel y los quiero invitar a que vean el manual por Telejil. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Con imágenes de Jorge Preciado, reportó para El Manual, Andy Lowe.